Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la actividad prevista para el día de hoy. Antes de iniciar, les agradecemos, por favor, colocar sus dispositivos móviles en modo silencio o apagado para evitar interrupciones. La Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras presenta la más cordial bienvenida a todos ustedes y agradece su participación en la primera conferencia del ciclo Round Tables Hospitality Experts, que abordará temas de actualidad relacionados con el desarrollo, la gestión y las tendencias de la hotelería nacional e internacional. Nuestro invitado en el día de hoy es Benjamin DeVism, quien hablará acerca de los nuevos paradigmas de la comunicación y relación con los huéspedes en el sector hotelero. Benjamin es máster en finanzas y habla cuatro idiomas, entre ellos el español. Benjamin ingresó en la industria hotelera accidentalmente gracias a la creación de una startup llamada Price Match, comprada por el grupo Priceline en el año 2015, compañía estadounidense que a través de su sitio web ayuda a los usuarios a obtener tarifas de descuento en aerolíneas y hoteles de todo el mundo. Actualmente, Benjamin es co-founder de Fairquid y VP Sales en Colosol Factory, cuya misión es cambiar el modo de comunicación de los hoteles con sus clientes. Su tecnología está basada en QuickTest, que permite al hotel gestionar todos sus sistemas de comunicación en una plataforma fácil e interactiva, apoyada en la web social 2.0, Facebook, Messenger, WeChat, Line, Twitter, entre otros medios, SMS y LiveChat. La visión que tiene Benjamin del sector hotelero o del sector de alojamiento lo ha llevado a afirmar que los hoteles se comunican con sus huéspedes de manera anticuada y propone cambiar esta realidad. Para explicarles un poco la dinámica que vamos a realizar, Benjamin hará una intervención de aproximadamente unos 15 o 20 minutos. La idea es que ustedes participen con muchas preguntas que tengan para él con respecto al tema. Para ello, les van a pasar esta boleta o esta ficha, en la que no solamente vamos a registrar su asistencia al evento, sino que también en el espacio donde aparecen observaciones de conferencia, les pedimos que por favor registren las preguntas que quieran formularle a él. Y las personas que tengan preguntas, por favor levantar la mano para que se recojan los papeles y podamos darle lectura a las preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Benjamin. Benjamin, muchas gracias por acompañarnos y te dejo el auditorio. Gracias. Hola, eso ya comienzo, ¿no? Así es, ya puedes dar inicio. Bueno, ok. Pues, primeramente, buenos días a todos. No os estoy viendo, solo estoy viendo una pared de ladrillos. Entonces, no sé si sois muchos o pocos. Sé que venís de diferentes horizontes. Algunos de vosotros son estudiantes, otros serán auditores libres. La conferencia va a ser bastante general. Habrá, pues, como dije, hablar de comunicación, porque creo que es un tema muy general. Pero detrás hay muchos subtemas que podremos tratar en función de vuestros intereses. Podremos hablar de emprendedorismo, podremos hablar de tecnologías en general, podremos hablar de management hotelero o de management de la innovación en la industria hotelera. La segunda cosa que quisiera decir es que tengo 26 años, por lo cual no soy muy mayor comparado con vosotros, por lo cual realmente estoy aquí para preguntas. Y estoy aquí también para decir que la hotelería lleva muchas cosas y que no es porque estáis estudiando gestión hotelera que estáis destinados a trabajar en hoteles. Podéis trabajar con hoteles o podréis trabajar en otro sector. Si queréis, podremos interactuar también sobre vuestras perspectivas en la vida, porque ser estudiante es magnífico, pero a veces es también un poco asustador de saber cómo se entra en la vida laboral. Entonces, sin más preámbulo, la idea es hablar de la comunicación entre el hotel y el cliente. Lo que es interesante es que hasta ahora muchas veces los hoteles tenían una visión de sistemas. Quiere decir que tenían un PMS, un Channel Manager, sistemas que eran básicamente bases de datos. Y todos sus procesos eran organizados alrededor de estas bases de datos. Los clientes tenían que conformarse con los procesos impuestos por los sistemas que los hoteles utilizaban. Todos los procesos de comunicación pasaban por esos sistemas, lo que no era un problema cuando no había alternativas. Lo que pasa es que con la evolución tecnológica en todos los sectores, no solamente en la industria hotelera, el cliente ha cambiado. Se ha dado cuenta que al final muchas empresas estaban dispuestas a adaptarse a él y que él, pues, cada vez tenía que hacer menos esfuerzo para conseguir lo que quería. Pues, estoy hablando de todas las industrias, no solamente de la industria hotelera. Es cada vez más, o sea, las empresas van cada vez más hacia el cliente. Y la industria hotelera es una industria que en general es bastante, pues, son empresas pequeñas. Hay algunas grandes cadenas que tienen problemas de sistemas que son muy difíciles de adaptar cuando eres un GHL o un estelar, pues, dependes de sistemas que has implementado en un montón de hoteles y cuando necesitas cambiar, pues, tienes un montón de cosas que te frenan este cambio. Y cuando eres una empresa pequeña, ya no tienes volumen y en teoría podrías adaptarte muy fácilmente a un cliente que cambia, pero ahí el problema muchas veces es la formación del personal que no tiene mucha visión. O sea, en vuestro país, Colombia, hay dos cadenas grandes que están intentando cambiar y adaptarse al mundo digital de hoy. El problema de la transición digital es un problema para ellos de management y es un problema que tiene que ver con su número de hoteles y número de personas que tendrían que trenar y acostumbrar a usar los nuevos sistemas que corresponderían a lo que los clientes esperan porque están acostumbrados a ellos en otros sectores. En los hoteles más pequeños, los boutique hotels, etc., el problema para ellos es un problema de visión y de capacidad financiera. Y entonces, básicamente, hasta ahora los hoteles tienen dificultad para adaptarse a un cliente que está enfocado en sí mismo, que tiene muy poco foco de atención. No sé si algunos de vosotros ya están enviando mensajes utilizando su celular, no los estoy viendo, pero es probable y es natural. Si lo que decimos no es exactamente lo que queréis oír o estáis perdiendo un poco la atención, pues sois clientes 2.0. Entonces, ya estáis desconectando y enfocándoos en muchas otras cosas. Y la última cosa que es un desafío para los hoteles es que el cliente necesita una reacción instantánea o casi instantánea simplemente porque el cliente no tiene paciencia y tiene opciones. Por lo cual, si un hotel quiere continuar a tener clientes en el siglo XXI, pues clientes como vosotros son clientes que son egoístas, que esperan que el hotel construya su estrategia de comunicación directamente en función de vuestras preferencias, no en función de lo que él puede, que funcione de forma instantánea y que pueda responder a vuestra necesidad de tener una interactividad con el hotel. Dicho esto, hay una tecnología que aparece porque el celular, pues básicamente, dado esta necesidad cada vez más de interacción, de movilidad también, pues hay aplicaciones que están cogiendo o ganando mucho terreno, que son las comunicaciones instantáneas como Facebook, Messenger, WhatsApp, WeChat en China, que es muy importante. La idea es que se vuelve una manera muy importante de comunicar simplemente porque es nativa del móvil. O sea, es mucho más fácil utilizar las mensajerías instantáneas para interactuar vía el móvil simplemente porque cuando estáis hablando por email, no sé si os pasa lo mismo, pero es un infierno cuando intentáis gestionar vuestras comunicaciones email vía vuestro móvil. Simplemente estos sistemas de mensajerías tienen una forma de funcionar muy diferente que es básicamente, pues, un thread de comunicaciones que es mucho más fácil de gestionar vía el móvil. Y eso hace que estos canales estén ganando mucha fuerza y que básicamente las comunicaciones telefónicas y los emails estén con cierta pérdida de velocidad. Y básicamente se ven los números. No os voy a dar una lección de números, pero básicamente Facebook, Messenger, WhatsApp para los países occidentales, los países asiáticos, no sé si en Colombia tenéis muchos clientes asiáticos, en Europa para nosotros es muy importante. Os estoy hablando desde un hotel en París, que básicamente están llegando aviones llenos de chinos que no entienden nada de lo que está escrito en las calles. Entonces, que un hotel pueda hablar con ellos vía una aplicación como WeChat, pues, hace la diferencia entre escoger un hotel u otro. Simplemente el hecho de que el hotel se vuelve el punto de referencia del chino, que, pues, no entienden nada de lo que está pasando. Y el hotel ya no solamente tiene una función de alojamiento, sino también de seguridad y de, diría, socio del viaje del cliente. Lo hablaremos en más detalles luego, pero básicamente recordar que herramientas como Messenger, Facebook Messenger, WhatsApp, pues, todo el mundo las tiene. Es ahora una, se usan más que cualquier otro medio de comunicación y en Asia es lo mismo, solo que son otras plataformas como WeChat, Line o, bueno, Cacao Talk, por ejemplo, que nunca habéis escuchado hablar, pero que es la red social número uno en Corea del Sur. Básicamente, los hoteles ya no pueden ignorar esta realidad, que ahora la gente simplemente no quiere hacer un esfuerzo para hablar con un proveedor de servicio como un hotel. Es el hotel que tiene que dar un paso hacia el cliente. Y estos canales de mensajería instantánea son, yo creo, una cosa que ya no pueden ignorar. La cuestión no es si esta transición va a acontecer, es cómo y cuándo. En muchos hoteles hay un desconocimiento total de cómo esos canales funcionan, total, falta de formación. Muchas veces la identificación, Facebook, los accesos de Facebook, pues, conozco un montón de hoteles que no saben quién controla estos accesos. Algunas veces, pues, se pierden y el hotel, pues, no tiene cómo volver a entrar en su Facebook. Y, sobre todo, no hay una persona responsable de estas comunicaciones que están creciendo. Es un sector que todavía está completamente sin estructura. Y la primera cosa que vosotros, generación joven, podéis agregar, ya sea cuando hagáis una pasancía, una práctica, o cuando comencéis a trabajar en un hotel, es simplemente estructurar esto. Porque, pues, no son las personas mayores que van a tener la idea de hacer algo con estos canales que no entiende. Entonces, para explicar un poco más en detalle cómo funcionan las mensajerías instantáneas, porque la idea es que, una vez que hemos identificado que hay muchos clientes que están en estos canales, la idea es ver cómo capturar su interés y cómo crear una relación con ellos. Porque un cliente no es solamente, o sea, no te va a hablar solamente por un canal. El email no va a morir. Lo que estoy diciendo es que hay otros canales que sirven para crear una relación. Un email no está aquí. No hice nada sobre los emails. Simplemente, recordad que no estoy diciendo que el email está muerto. Estoy diciendo que el email sirve para un tipo de comunicación, que es la comunicación transaccional, enviar facturas, este tipo de cosas. Ahora estamos hablando de comunicación contextual. Y hay tres momentos de comunicación contextual que vamos a poder usar y que un mismo cliente puede usar. O sea, es también erróneo pensar que un cliente os va a hablar solamente por un canal. Entonces, yo he mencionado tres aquí. La primera, donde veis una pantalla de computador, es el live chat. La idea es que la gente ya no sabe leer. Es así de simple. La gente no sabe leer o no quiere. Muchas veces los hoteles invierten mucho dinero en una página web. O sea, es como si vosotros tuvierais una tienda. O sea, pagáis un lugar en una calle donde hay muchos peatones. Vamos a decir que esto es internet. Y vamos a decir que pagáis muchos AdWords. Entonces, tenéis una tienda en un lugar donde hay mucha gente que pasa. Tenéis una tienda bonita. Es vuestra página web. Pero todo funciona en libre servicio. O sea, vosotros estáis en una tienda y tenéis que escoger lo que queréis y pronto. Y la cuestión es que este modelo no es el modelo que más convierte el cliente. El cliente muchas veces necesita un consejo. Tiene una pregunta que hace que él no va a comprar. Porque tiene frenos para hacer su reserva. Entonces, el objetivo del live chat es levantar esta duda que el cliente tiene. Y básicamente hacerlo vascular en un sistema de... O sea, en un funil de compra. Básicamente es ayudarle a entrar en este proceso de compra. Luego está el SMS. El SMS, sé que en Colombia es algo que no usáis mucho en vuestro cotidiano. Simplemente porque costumaba ser de pago. En el caso de un hotel, el SMS tiene un poder particular. Es que simplemente todos vosotros, a pesar de no utilizarlo, tenéis la función en vuestro móvil. Y cuando recibís un SMS, suena. Por lo cual, la tasa de apertura de un SMS es de 98%. Y esto después, o sea, 15 minutos después de haberlo enviado. Entonces, un hotel que tiene un poco de ambición en este sector, pues podría decir, o vamos a hacer que el cliente reciba un mensaje justo antes de llegar. Simplemente porque queremos venderle un upsell justo antes de su llegada. Porque está ahora pensando en el cuarto en el que va a llegar. Y le podemos proponer un cuarto superior por X euros a más. O podemos enviarle un link para que haga su check-in online. En el caso, por ejemplo, de un estelar. No estoy trabajando por ahora con ninguna de estas cadenas hoteleras. Es importante que sea claro. Estoy simplemente intentando ilustrar lo que quiero decir con elementos que tenéis en Colombia. Entonces, tenemos hoteles muy grandes que podrían utilizar esta tecnología. Simplemente para enviar un link de check-in online. Para evitar que las personas tengan que esperar cuando lleguen al hotel para conseguir su llave. Y que la única información que el recepcionista les pida es su email y sus datos de pago. Todo esto se podría automatizar. Y en lugar de dar esta información, el recepcionista lo que preguntaría al cliente es, usted ha hecho un buen viaje. O sea, con la comunicación instantánea estamos intentando hacer que toda la parte transaccional sea gestionada de forma automatizada con SMS. Imagina un cliente que llega y puede hacer su check-in online y su check-out online. Y cuando habla con el recepcionista no es para dar información, es para crear una relación humana. O sea, usted ha hecho un buen viaje, ¿cómo podemos ayudarle? Luego, existe un tercer tipo de comunicación instantánea, que es el tipo Facebook Messenger. Estas mensajillas instantáneas online. Y ahí la idea es que el huésped nunca baja cuando tiene un problema menor en su habitación. Vamos a decir que hay algo sucio en la habitación o un pequeño problema. No va a bajar a recepción porque está en la viejésima planta, no sé qué tamaño máximo tiene un hotel en Colombia. Pero está en una planta muy alta, no va a gastar 10 minutos para bajar a recepción, hablar de un recepcionista que no conoce. Y para hablar de un problema que probablemente no sea muy grave y que tal vez le dé vergüenza. Entonces, la idea es, con estas aplicaciones, no sé si ya lo habéis hecho, os invito a hacerlo ahora. Sacar vuestro móvil, si queréis verificar, y marcar el nombre de cualquier hotel que conozcáis. Y vais a ver que el día Facebook Messenger es simplemente marcar su nombre y podéis comenzar a hablar con él sin ser su amigo. Y esto, pues, incluido en un proceso de recepción bien hecho, pues, hace que el cliente pueda tener a la punta de sus dedos el hotel, cuando quiera, donde quiera, para decir lo que quiera sin tener que esperar, sin tener que bajar a recepción. O sea, la idea es que todavía hay un tratamiento humano, todavía hay interacción. Lo que pasa es que tenemos que aceptar que parte de esta interacción no sea cara a cara. Solo para que entendáis, pues, como os decía, la tasa de apertura de un SMS es de 90% tres minutos después del envío y llega a 98, 15 minutos después del envío. Si queréis os pasar el estudio, pero básicamente vuestros clientes, o sea, los clientes de los hoteles, nunca han interactuado tanto. Y lo que pasa es que ellos prefieren cada vez más interactuar vía móvil, simplemente porque estamos acostumbrados a esto y es así como las cosas nos gustan. Mi teoría es que el tema de mensajería instantánea es un tema erróneo. Yo preferiría el tema de comunicación desincronizada o asincronizada. Voy a explicar porque probablemente lo esté traduciendo mal. Pero lo que me parece a mí es que en nuestro cotidiano estamos haciendo 10.000 cosas a la vez. Probablemente algunos de vosotros estén escuchando, prestando atención a mi conferencia, otros estén viendo su celular. Y algunos están haciendo los dos al mismo tiempo. Y en cuanto yo diga una palabra que les llame la atención, me van a dar toda su atención. Y si no, van a volver a su celular. Lo que pasa es que hacemos muchas cosas al mismo tiempo. Y yo creo que es cada vez más difícil exigir que las personas nos den 100% de su atención. Entonces, ahora la comunicación está desincronizada. Quiere decir que llamar a una persona es cada vez más complicado porque estamos diciendo a esta persona, ahora deja todo lo que estás haciendo y atiéndeme ahorita mismo. Yo creo que las comunicaciones instantáneas son un modelo un poco diferente. En la medida en que yo te escribo, te paso mi información ahora, tú estás haciendo otra cosa, pues me respondes cuando tengas tiempo. Yo mientras voy a hacer otra cosa y cuando tengo tiempo de nuevo, veo la respuesta que tú me has pasado. O sea, ahora los esquemas de comunicación entre las personas son cada vez más desincronizados. Y creo que exigiendo que el cliente te llame cuando le vas a hacer esperar cinco minutos para, o bueno, incluso un minuto para que un recepcionista le atienda, es un freno cada vez mayor a la comunicación. Y sobre todo, creo que vamos a ir hacia modelos de comunicación cada vez más desincronizados. Y básicamente la comunicación es cada vez más contextual también. O sea, que no sé, no sé qué tanto sabéis de management de hoteles, pero hoteles, o sea, para ellos mensajes de pre-stay, o sea, mensajes que se envían antes de la llegada del huésped, en teoría para preparar esta llegada, pues también tienen mensajes de upsell. Quiere decir, usted quiere una habitación superior por X pesos a más, X dólares a más. Lo que pasa es que estos mensajes son cada vez menos abiertos y cada vez menos leídos. Cuando envía su mensaje contextual, aquí cogemos el ejemplo de un mensaje de upsell, quiere decir, usted quiere una habitación superior por 10 dólares a más, 20 dólares a más. Pues la tasa de respuesta es sí. No por el mensaje en sí, sino porque se envía el mensaje via el canal cierto, que es un canal SMS, y lo enviamos en el momento cierto. Y esto se vuelve cada vez más importante, enviar un mensaje que el cliente puede consumir inmediatamente. ¿Ok? Y ves, básicamente, esto da lucro. Entonces, para resumir lo que he intentado pasaros hoy, la idea es que pasamos de un modelo en el que el hotel se enfocaba en sus sistemas y, como consecuencia, el cliente tenía que adaptarse, tenía que rellenar sus datos de una forma específica, tenía que adaptarse a los procesos del hotel. Ahora, simplemente, es al revés. Es el cliente que dicta las condiciones, porque él tiene elección y está acostumbrado a elegir en otros sectores. Entonces, no tiene por qué entender por qué en la industria terapia no sería la misma cosa. Está acostumbrado a que le sirvan. Y no le importa cómo el hotel lo hace. Lo que le importa es que el hotel consiga servirle. Entonces, es importante repensar la comunicación del huésped hacia el hotel y no hacer lo que es práctico para el hotel y ver cómo el huésped se acostumbra con esto. Os voy a dar un ejemplo, muy probablemente que existe también en Colombia. Aquí hay una cadena que se llama Louvre Hotel, que es una cadena que tiene las marcas Campagnil, Golden Tulip, etc. Cuando los llamas, te atiende un contestador que te dice si usted habla en francés, pulse 1. Si habla inglés, pulse 2. Para una reserva de 10 personas, pulse 4. Para una reserva superior a 10 personas, pulse 5. Si usted ha muerto escuchando esta reta y la de cosas, pulse 8 para que lleguemos directamente a los servicios mortuarios. Es simplemente imposible ahora de hacer un sistema donde el cliente tiene que hacer, teclear básicamente lo que quiere para llegar al servicio que es necesario para él. Es simplemente hacer que el huésped ponga su demanda y que los sistemas del hotel sean capaces de direccionar esta demanda al servicio adecuado y que el hotel sea capaz de responder de forma adecuada. Dicho de otra forma, el huésped tiene que tener una vida fácil y cada vez más fácil porque ya no está dispuesto a complicarse la vida porque nuestras vidas son suficientemente complicadas. Y el trabajo del hotel es hacer que básicamente la vida del huésped sea simple. Entonces, las mensajerías instantáneas se integran en esta idea. Y la idea también es construir una relación con el huésped. O sea, las comunicaciones instantáneas son bidireccionales. No es solamente enviar información. O sea, que los hoteles utilizan mucho las soluciones fáciles como enviar un montón de emails o hacer campañas de este tipo simplemente porque sobre el volumen van a molestar a un millón de personas y van a conseguir 50 ventas y como les cuesta básicamente cero, pues lo siguen haciendo porque ven un return on investment. Lo que pasa es que en el proceso ha molestado a 90% de las personas que como yo tienen todos los días unos 100 emails que llegan y básicamente van directo a la papelera. La idea es que el cliente pueda tener un canal de alto valor adicional con el hotel que le va a dar información de calidad. No sé si recordáis lo que os dije hace un poquito de tiempo sobre WeChat. Los chinos, por ejemplo, que es el caso más emblemático, no se están enterando de nada de lo que está pasando en París porque no entienden nuestra forma de escribir y no saben identificar las palabras. Y el hotel es como un semáforo, un faro en la oscuridad que ayuda al cliente a tener una buena experiencia. Y eso es importante. Las comunicaciones instantáneas son un canal de alto valor adicional que el hotel tendría que explotar, no solamente para ganar dinero, sino también para crear una relación con el huésped. Porque el huésped con el que tenéis una relación es un huésped que potencialmente va a volver. Y lo aprenderéis en operaciones probablemente, pero el cliente que vuelve es el cliente que tiene el menor coste de adquisición. Vamos a decir, un cliente único que viene por Booking.com tiene un coste de 15% de la reserva. Es lo que llamamos comisión. Un cliente que vuelve, pues básicamente es gratuito. Entonces, la relación es una de las cosas más importantes que existe para un hotel. Y que muchas veces el hotel no sabe valorar muy bien. O dice que lo valora, pero solo sabe tener una relación de masa con los clientes que consiste en enviar un montón de emails que nadie lee. Tal vez nunca hayáis trabajado físicamente en un hotel, pero los clientes repetidores son importantes, o sea, representan una cantidad importante de clientes para el hotel. A pesar de que en vuestro caso, que probablemente hayáis viajado más por turismo que por otra cosa, no lo sepáis. Pero una ciudad turística como París tiene 60% de los clientes de los hoteles que son corporativos, que vienen una vez por mes, una vez por semana, una semana cada mes, etc. Y estos hoteles son los que hacen el dinero. Estos clientes son los que hacen el dinero de los hoteles. Os voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, nuestras vacaciones de verano son de julio a septiembre y se supone que París es una ciudad turística, entonces tendría que ser cuando tenemos la mayor cantidad de turistas. Si os parece venir a París, pues yo recomiendo que vengáis entre julio y agosto, simplemente porque vais a encontrar precios increíbles, porque París está vacío. Lo que hace la vida de París son los corporativos que vienen, vuelven y pasan durante años, vuelven a los mismos hoteles cada semana. Entonces, si queréis encontrar precios buenos en París, es cuando los corporativos ya no estén, o sea, en julio y agosto. Y en los otros meses, la cosa que hace que un cliente vuelva es la relación que el hotel consigue crear con su cliente. Entonces, resumiendo todo, ahora lo que es importante es que la comunicación entre el cliente y su huésped sea bidireccional, sea simple, sea rápida, porque nadie de nosotros tiene paciencia, sea compatible con los medios de comunicación que el huésped usa, y el objetivo final tiene que ser satisfacer al huésped, ni siquiera vender, que es simplemente una consecuencia de tener una relación, y saber lo que el huésped quiere, y antecipar sus deseos, pero el objetivo final tiene que ser la satisfacción del huésped. Entonces, si sois capaces de comunicar de forma simple, rápida, vía cualquier tipo de celular, mensajes de alto valor adicionado, o adicional, pues habréis entendido el objetivo de las comunicaciones instantáneas aplicadas a la industria hotelera. Mi palabra final sería, ahora los huéspedes tienen que ponerse las pilas, simplemente porque ofrecen servicios que actores como Airbnb no pueden ofrecer, y muchas veces estos servicios, pues tienen que comunicarse, y los clientes pues no saben leer, entonces la interacción es la manera de hacer que estos servicios sean valorados por el huésped. Tenéis otas, que parecen que lo saben todos sobre vuestros hoteles, pero otra vez, los clientes no saben leer, entonces una vez que han visto las fotos en las otas, que entienden que el hotel pues básicamente ofrece cuartos de tal tamaño y que el desayuno se parece a esto, pues si todavía tienen dudas, pues se van a vuestra página web, y ahí es donde tenéis que convencerlas, porque ahora el circuito de compra de un cliente muchas veces es booking.com, página web del hotel, para verificar pues una información o algo, y luego vuelven a booking.com. La interacción permite hacer que el huésped se quede en vuestra página web, o una parte mayor de vuestros huéspedes se quede en vuestra página web. Os voy a dar una estadística, solo para que podáis hablar en las cenas que tengáis con hoteleros alguna vez, y que podáis ser juntos en este tema, pero la tasa de conversión de booking.com es de un 12%, o sea, 12% de un 12% de una compra, 12% de los clientes de booking.com hacen una compra. La tasa de conversión de la página web de un hotel, que es normalmente un tráfico súper cualificado, es solamente de un 2%. Yo creo que es porque booking.com es como, tiene su clientela, el cliente de booking.com quiere un cuarto, en un lugar determinado, por un precio determinado. El cliente que se va a la página web del hotel busca algo más. Y lo que pasa es que muchos hoteles solo tienen que ofrecer un booking engine, o sea, una herramienta para realizar una reserva totalmente automatizada, que muchas veces es peor que booking.com. Por eso, muchas veces, la trayectoria de un cliente de hotel es booking.com, página web, donde espera encontrar algo especial y que le atiendan, y cuando no encuentra, vuelve a booking.com, porque al final es el booking engine más eficiente que hay en el mercado. Y el booking engine de la página web del hotel, pues es mucho menos confiable. Y por último, la comunicación durante la estancia, pues es simplemente mucho más fácil ver las comunicaciones instantáneas, porque al cliente le resulta muy fácil escribir lo que le molesta, lo que le ha molestado. La única pregunta es, si es mejor que lo haga de un canal como Facebook, directo con el hotel, y de forma privada, o si preferís que lo haga via TripAdvisor, donde lo ve todo el mundo y donde no tenéis opción de corregir el tiro antes de que sea muy tarde. O sea, básicamente una vez que está en TripAdvisor, pues estáis con esto, que lo vais a arrastrar por muchos años. Entonces, es un comentario negativo, es un problema para el hotel, porque simplemente las otras personas lo ven, y cuando tienes comentarios negativos, pues muchas veces te hace perder ventas. Entonces, algunas cadenas que se han interesado por estos temas y que han hecho programas interesantes, con eso, está Wood, Marriott, Intercontinental y Ayat, lo cual me hace decir que esta tendencia de intentar ir hacia el huésped entrar en sus canales de comunicación favoritos para interactuar con él, es una tendencia de fondo que va a ser cada vez más importante y que será probablemente madura cuando vosotros vayáis a entrar en la industria como trabajadores. Yo he terminado esto y ahora para preguntas. Muchísimas gracias. Bien, hasta el momento hemos recibido tan solo una pregunta, vamos a formularla, Benjamin. La pregunta es la siguiente, ¿hasta qué punto es benéfico evolucionar con los modelos instantáneos de comunicación si bajo el planteamiento que tú haces cada vez la comunicación es más desincronizada? A ver, no escuché bien porque hablas un poco lejos del micrófono. Bien, voy a repetir la pregunta, no sé si ahí me escuchas mejor. Bueno, con eco, pero vamos. Bien, la pregunta dice ¿hasta qué punto es benéfico evolucionar con los modelos instantáneos de comunicación si bajo tu planteamiento cada vez la comunicación es más desincronizada? Ok, entonces hay dos partes, hay dos partes. Primero, es verdad, ¿hasta qué punto es bueno interactuar con el huésped? Esto es, es una parte que es interesante y luego comunicación desincronizada. Ok, primero tenemos que entender que la información que pasa vía los canales de comunicación instantánea es diferente de la información que se pasa por email. Esto es súper importante, es diferente en forma porque son mensajes cortos y es diferente en tono porque la idea es creación de relación, no solamente una relación mercantil. El segundo punto es comunicación desincronizada y ahí pues simplemente la idea es que no hay límite, yo diría, la cuestión es simplemente entender que tenemos que interactuar de forma altamente relevante, o sea, enviar solamente información relevante para la persona en el momento en el que la enviamos y luego entender que el cliente va a recibir la información tal vez ahorita mismo, tal vez en 15 minutos. Lo que digo en comunicación desincronizada es simplemente que puede haber un lag de 15, 20 minutos, una hora, dos horas hasta que la persona vea y reaccione al mensaje. Lo importante es pues enviar información que el cliente pueda consumir en cuanto la vea y que se quede válida por unas pocas horas, no sé. Creo que la idea es simplemente que cuando enviáis información de alto valor adicional, pues mientras vosotros el mensaje que estáis escribiendo, si hay dos reglas, si a vosotros no os gustaría recibir el mensaje que estáis mandando, pues no lo mandáis. Este es el límite que yo daría. La cuestión de que la comunicación esté desincronizada pues no es nada grave, es simplemente entender que el cliente pueda tener un poco de lag hasta que vea el mensaje y que responda, tomarlo en cuenta, no ser impaciente y del otro lado que el cliente entiende también que pues a veces podéis demorar un poco en responder, simplemente porque muchas veces es el recepcionista que gestiona las comunicaciones y que puede necesitar cinco minutos para responder. no sé si fue muy claro, la cuestión es que no hay límite, simplemente entender cómo funciona la comunicación y enviar información y de forma a crear una relación, pero luego creo que el único límite es el sentido común de las personas. Bueno, Benjamán, muchas gracias, yo voy haciendo unas preguntas, tengo un montón mientras nuestros estudiantes se animan porque están un poquito tímidos. Come on, hombre, yo tengo 26 años, estoy llevando una sudadera y estoy en el lobby de un hotel tomando un bubble tea, o sea, relajados, francamente, la idea es que si estamos entre nosotros, no se estoy ni viendo, estoy viendo una pared de ladrillos, entonces, no hay cuestión estúpida, además, se estáis escribiendo en un papel, no sé ni nombres. Sí, ¿sabes qué pasa? Que el computador no nos está ayudando porque tenemos un montón de cables, no es wireless y no tenemos doble webcam, entonces, pues, en frente, más o menos, tenemos 50, 60 estudiantes de esos semestres que te comenté. Yo tengo algunas preguntas específicas mientras se van animando, ¿vale? Sobre Quick Test, algunas sobre el cambio de estilo de vida de las personas y cómo se podrían adaptar todos los tipos de hoteles a ese cambio que hemos sufrido con base a las nuevas tecnologías. Pero quiero primeramente que nos cuentes tus comienzos como emprendedor con Price Match y que de pronto les cuentes qué funcionalidad tenía Price Match, la importancia de qué hotel match o hotel price. No recuerdo el nombre del grupo que compró tu startup. Booking.com Booking.com O sea, Price Line es Booking.com Ok, bueno, entonces, que nos hagas un poquito de claridad sobre eso. ¿Cómo accediste? ¿Cómo se te iluminó la bombilla? No sé, para estos estudiantes que veo que pueden ser un poquito más inquietos en el plano del emprendimiento. Ok, entonces, vamos a ser muy claros y relajados. Yo no soy ningún genio. Yo no tuve nunca en mi vida una idea o cuando tuve ideas siempre fueron desastrosas. Mi trabajo no es tener ideas, es tener muchos amigos que tienen ideas y asociarme con ellos. Entonces, la bombilla a mí nunca, o sea, la única cosa que sé hacer es relacionarme con personas. Como lo habrás visto cuando cenamos aquella vez en Madrid, ¿verdad? La única cosa que sé hacer es relacionarme con personas. Ser emprendedor no es necesariamente tener una idea. Es importante saber que la idea es más o menos 5% del valor de la empresa. Hay empresas con conceptos brillantes que fracasan y hay ideas estúpidas porque las personas que lo llevan son brillantes, funcionan. Esto es una cosa. La segunda cosa es, en el caso de la industria, o sea, no es porque tenéis una idea y que esta idea es válida que vais a ganar dinero. Todo es procesos, organización y con quién os relacionáis y la facilidad que tenéis a relacionaros con personas porque la primera cosa antes de cualquier otra es cómo vais a vender vuestro producto. lo que es más importante es quién es vuestra base de clientes y cómo podéis accesar a ellos. A mí, pues, se me fue bien porque cuando llevé el tema de la comercialización de Price Match a los hoteleros tenía 24 años y que podía ser el hijo menor de la mayoría de las personas con quienes estaba hablando. por lo cual tuve esta suerte de poder hablar con un montón de personas que se cariñaron y luego resulta que la tecnología era muy buena y comenzó a ser un éxito. Entonces, relajaos. Podéis tener una idea mala con tal de que tengáis personas buenas puede que funcione. Lo que no puede funcionar es una idea buena y unos procesos malos. La primera cosa que tenéis que pensar es quién va a comprar vuestro producto, por cuánto y cómo podéis verificar cuánto antes que vuestro producto está bien. Tenéis que sacar una versión básica del producto que vais a hacer e intentar comercializarlo aunque sea a un precio muy descontado, a un precio básico, o sea, muy bajo, pero tenéis que ver si hay tracción. Luego, el resto es un detalle. Es cómo os vais a relacionar con las personas. Sobre lo que era Price Match, también es la idea del time to market. Tenéis que ver si hay una tracción para vuestro producto. Price Match era una herramienta de revenue management, o sea, las funcionalidades que hacían era resolver un problema muy simple que era qué precio se tiene que poner para una habitación que se venderá en una semana. Y existían sistemas muy complejos que lo hacían, que eran muy caros, y lo que pasa es que muchos hoteles son pequeños y no saben qué hacer. Entonces, sacamos un producto fácil de usar y muy barato y lo comercializamos. No creo que llegue a Colombia porque cuando fui, fue dos meses antes de la venta y vamos a lanzarlo en GHL pero al final no se hizo. Pero ahora vamos a ver lo que acontece con Quick Text en el mismo grupo porque es importante entender que las relaciones que hacéis desde el primer día de vuestra vida van a ser a veces de por vida. Y cuando entréis en la vida profesional nunca olvidéis que el mundo es relación de relación de relación. Los clientes y amigos que tenía y que hice en la época de Price Match los mantengo en la época de Quick Text y ellos hacen que la empresa sea un éxito desde el inicio. Entonces, también es importante entender que vuestro LinkedIn es vuestro mejor amigo. Todas las personas que encontréis en un meeting con quien habléis mi consejo sería agregar a LinkedIn porque nunca sabéis lo que va a acontecer y vuestra la cosa que tiene valor en una empresa no es tanto el producto como lo que llamamos el CRM la herramienta de relación cliente y vuestro CRM personal es LinkedIn. ¿Ok? Esto está dicho. Bueno, muy bien. Ya se fueron animando mientras nos respondiste a esta pregunta. Hay algunas inquietudes en general sobre el tema de máquinas dispositivos móviles y atención personalizada porque es verdad que en este país todavía el estar enfrente de una persona tiene mucho más valor que estar a través de una videoconferencia o sea hay un tema ahí de relación tangible tú a tú. Ya, pero el billete era muy caro ya lo hablamos. Ok, si es verdad. Bueno, mira, te voy a hacer esta pregunta. Porque el externado me invita y yo voy. Claro que sí. Yo creo que pronto. Esperamos que pronto. Mira esta pregunta, Benjamin. ¿Cómo se pueden...? Bueno, yo les alco telco y ahí pues... Sí. ¿Cómo se pueden hacer más seguros los sistemas de check-in vía dispositivos móviles o a través de aplicaciones? Bueno, primero os olvidéis del tema de aplicación porque una aplicación es una aberración. Esperar que el cliente baje algo para poder relacionarse con el hotel está completamente fuera de la realidad. Ahora incluso cuando compras un Kindle en Amazon te envían un SMS para darte el link que te va a abrir el Apple Store en la página de Kindle para estar seguro de que te bajes la aplicación. O sea, es así la realidad. Entonces, aplicación lo vamos a olvidar. Para hacer seguro el sistema de check-in pues es simplemente que el link que se envíe por ejemplo por email o SMS sea un link personalizado y que básicamente la página esté escrita en HTTPS que es una forma segura de hablar o sea, de presentar los datos. la respuesta llegará probablemente pues para Colombia cuando termine de hablar con Zeus. O sea, la idea es que es fácil hacer que la información sea segura al día de hoy es simplemente hacer que la información esté desarrollada en HTTPS o luego existe si queréis información y transacciones seguras pues podéis interesaros en una nueva tecnología que se llama Blockchain que es un campo totalmente nuevo. Invertí en este campo con una empresa que se llama Quickchain que podría ser el tema de otra conferencia pero básicamente es simplemente la información al día de hoy es segura y es poco probable que te hackeen tu información. La cosa importante no es que sea seguro el proceso del check-in porque ya lo es. Lo importante es que la información que esté en el PMS esté bien protegida porque el problema no es la información que el WESPED no es el formulario que el WESPED rellena es que alguien te hackee el PMS o el o 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 falló un poquito la comunicación en Disculpa, no sé lo que pasó, parece que ya se restableció. Sí, ya se restableció, no se escuchó. Pero si queréis saber más sobre seguridad de datos. Yo decía que el problema no estaba en captar la información, el problema está en hacer que la información esté en una base de datos que es segura. Las bases de datos más seguras en el mundo están en algo que se llama QuickChain, o sea, en Blockchain. Bueno, si queréis podemos hacer otra conferencia sobre seguridad de datos un poco más tarde, porque como veis es un sector también en el que tengo actividad. Pero recordad por hoy que la importancia no es cómo se capta la información, es cómo se guarda en las bases de datos del hotel. Ok, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Hasta qué punto es conveniente que evolucione la comunicación instantánea entre la empresa y el cliente, si en el futuro puede que las respuestas sean dadas por una máquina y no por una persona? No sé. Yo, al día de hoy estamos trabajando con Cortana, que es la inteligencia artificial de Microsoft. Cortana es, o sea, es utilizada a veces para responder a las preguntas más básicas del live chat y de las preguntas que llegan por SMS. La cuestión es, en nuestro caso no queremos que el huésped, o sea, no creo que sea deseable que el huésped se dé cuenta que está hablando con un bot. O sea, tenemos que diferenciar un bot de una inteligencia artificial. Un bot está, o sea, triggered, está lanzado por una pregunta específica. Por ejemplo, ¿cuál es la estación de metro más cercana? Y ahí el bot identifica la pregunta y responde. Ahora el trabajo de una inteligencia artificial es pensar y adaptarse a la pregunta que el cliente hizo, incluso si es una pregunta que está formulada de forma diferente y no es exactamente dónde está el metro más cercano. La idea es cómo voy de tal punto a tal punto, por ejemplo. Y ahí es la inteligencia artificial que tiene que optimizar el recorrido del cliente, tiene que pensar en qué sistema es mejor para ir de un punto a otro. Entonces, la idea de la inteligencia artificial es que está bien usarla porque libera tiempo humano, pero está bien usarla si el cliente no se da cuenta que está hablando con una máquina y en cuanto haya un riesgo que el cliente se dé cuenta que está hablando con una máquina, entonces que pasemos a un ser humano inmediatamente para que la experiencia del huésped sea una experiencia totalmente human-like, o sea, que se parece a una experiencia con un ser humano. Bueno, siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que la mayoría de hoteles en Colombia son pequeños, que están en lugares apartados, sin señal constante de internet, ¿qué tan viable es para estos hoteleros colombianos adaptarse a la tendencia que nos acabas de presentar o a esta situación? Bueno, un SMS no necesita internet. Es un tema interesante, la idea también es que es verdad que los hoteles en función de su tipología no van a usar las comunicaciones instantáneas de la misma forma. Creo que un live chat, por ejemplo, en una página web es algo indispensable, es como un vendedor en una tienda, solo que esta tienda está dematerializada. Luego, pues, hay hoteles que van a utilizar el check-in online porque les facilita la vida. Hay otros, pues, cuando tienes 12 habitaciones, nunca tienes presión en la mesa del check-in para hacer esto. Entonces, no vas a necesitar un programa súper avanzado si eres un hotel de 12 habitaciones, como pueden ser, no sé, los diferentes hoteles boutique que hay en los alrededores de Medellín, por ejemplo, etc. Muy bien, o sea, que cada hotel ve su interés. Algunos necesitan más. Cuando eres un hotel de 500 habitaciones, el check-in es una cosa súper importante y es importante que lo puedas agilizar. Cuando eres un hotel de 12 habitaciones, pues, estás menos en necesidad de estas cosas, pero la necesidad es existente. La cuestión no es si el hotel lo necesita o no, es qué grado de conexión necesita para satisfacer a sus clientes. Hay algunos hoteles que creo que también va a aparecer que son hoteles anti-comunicaciones instantáneas, anti-internet, etc., que, pues, probablemente serán hoteles muy caros para una detox, o sea, una detox de todo este entorno web que nos está rodeando. Pero para hoteles, digamos, urbanos más normales y resort que son un poco mayores, pues, estos tienen gran necesidad de estas aplicaciones. Un hotel boutique de 12 habitaciones que está perdido en el campo, pues, yo creo que su business model es tener una menos exposición a esto, porque simplemente a veces necesitamos desconectarnos. No sé si fui muy claro. Sí, bueno, y eso es una tendencia, además, actual, que es, pues, la tendencia millennial, ¿no?, que son los centenials. Entonces, ahí hay mucha tela que cortar, que son los que se quieren desintoxicar y desconectar. Yo creo que, o sea, básicamente las personas normales como nosotros, pues, no nos desconectamos. Las personas que llevan una vida de ejecutivo agresivo, pues, a veces necesitan desconectarse. Pero es que es una necesidad, porque ya no tienen vida. Pero por ahora, en la mayoría de los casos, la cuestión es cómo integrarse a estos medios de comunicación, porque la idea es que es así como funcionamos. Habrá momentos en los cuales vas a utilizarlas un poco menos, pero a no ser de ser en un hotel detox de comunicaciones, o sea, de Internet, que te dice, pues, no tenemos Internet, hablen entre sí. Y en este caso se vuelve un business model alternativo. Pero creo que esto es una minoría absoluta de casos. Sí, muy incipiente. Hablemos de Booking. ¿Consideras que plataformas como Booking pueden superar el paradigma de que sean usadas principalmente para buscar precios bajos y puedan ser usadas para encontrar valores agregados que puedan tener los hoteles? Ok. Booking, su business model es hacer que la… Bueno, el business model de Booking es hacer que la… A ver, estaba buscando una cosa, una foto del presidente de Airbnb. Hicimos una reunión con él la semana pasada. A ver si está por aquí. No sé si estáis viendo mi pantalla al mismo tiempo que yo estoy hablando. Sí, la vemos. Bueno. Sí, la veo. Pues, la idea, bueno, es que aquí hicimos una pequeña reunión. Bueno, hicimos una pequeña reunión con este hombre que es Emanuel, que es el dueño de Airbnb en Europa. Y estaba justamente en este momento explicando a los hoteleros que su trabajo era hacer, o sea, diferenciarse de Booking.com. Booking.com está transformando los hoteles en una comodidad. Entonces, estás buscando los hoteles no por el servicio que ofrecen, sino por necesitas un cuarto de tal nivel de precio en tal lugar. El negocio de otras hoteles, como Airbnb, es proponer a los huéspedes una experiencia en un lugar y algo que sea único, que no se pueda clasificar. Entonces, Booking.com tiene un negocio que está funcionando muy bien, que es, por un lado, querer hacer que la gente pueda encontrar un hotel según algunas características básicas y, yo diría, genéricas. Y hay otras hoteles que están apareciendo, como Airbnb, que están más interesadas en justamente hacer lo contrario, hacer que lo importante sea la experiencia. Entonces, os voy a mostrar algo sobre este tema. No sé cuánto tiempo hace que no la habéis consultado, pero está aconteciendo algo muy interesante. Lo que pasa es que están poniendo en primera fila las experiencias que puedas tener, que es justamente lo que se busca en la página web de un hotel, pero que muchas veces los hoteles no saben poner de manifiesto en sus propias páginas web. Pero, básicamente, estás viendo aparecer otras, en las cuales lo que aparece primero, aquí no son cuartos, son experiencias que puedes hacer con lugareños, o sea, experiencias locales, por ejemplo, aquí dos horas para visitar el mercado de no sé dónde, pues puede ser un mercado de París, o, no sé, hacer fotos que parecen de los años 20 con Jean-Pierre en París por tres días, y solo luego tienes opciones de apartamentos. Entonces, las otras están evolucionando. Lo que se pone, en primer lugar, son experiencias. Estas experiencias son diferentes de lo que se espera. Por ejemplo, en París, pues, aquí nadie propone visitar la Torre Eiffel, pero sí te proponen una clase de pole dance. Te proponen cosas cada vez más diferentes. Entonces, sí, claro que las otras están evolucionando, y están evolucionando justamente en este lado de personalización. poner el ser humano al centro de la venta y la experiencia más que el producto en sí. No sé si respondí correctamente a la pregunta, pero para más información os invito a visitar la página de Airbnb. Ok, sí, en el caso de Airbnb, en el sitio colombiano todavía no nos aparecen este tipo de experiencias, porque yo creo que ellos están todavía en primera fase de implementación de alojamientos en la comunidad. Tenemos una última pregunta, Benjamín. ¿Cómo se puede realizar esta comunicación de la que nos has hablado en un mercado que necesita la visita física del cliente y no está tan dado a hacerse virtual? Por ejemplo... La cuestión no es esta. La cuestión es que la interacción... O sea, la cuestión no es reducir la interacción humana física que hay entre el hotel y el huésped. La cuestión es, al contrario, expandir esta relación. O sea, ahora el cliente y el hotel se ven en dos momentos, el check-in y el check-out, que son momentos probablemente de poco valor adicionado, porque la idea del check-in es captar la información del huésped y el check-out es darle una factura. La idea es utilizar las comunicaciones instantáneas para facilitar todos estos procesos y crear una relación que se inicia antes de la llegada, probablemente, que se continúa después. Y que no... O sea, el objetivo no es reducir el tiempo que las personas pasan en la recepción, es modificar la forma que esta interacción acontece. O sea, la interacción entre el huésped y su hotel en el check-in es Hola, ¿cuál es su dirección email? Por favor, me indique su tarjeta de crédito. Y esto no es la creación de una relación. Esto se puede hacer online. La idea es que cuando el cliente esté entrando en el hotel, ya haya una comunicación que se ha establecido y que entonces el recepcionista pueda decir Hola, le estábamos esperando, usted ha hecho un buen viaje. Y que luego, cuando suba a su habitación, el cliente pueda continuar interactuando sin tener que bajar a recepción. Porque no es sin tener que bajar a recepción, es que, de todas formas, no habría bajado y no habría habido comunicación. Entonces, el objetivo no es reducir la comunicación humana, es optimizar los momentos cara a cara para interactuar de forma realmente personal y luego hacer que el cliente, si está en un momento donde no le es conveniente bajar a recepción, pueda hablar con el hotel y que el hotel pueda servirle incluso cuando no está. Entonces, no estamos aquí reduciendo la interacción humana. Estamos optimizando los momentos en los cuales el hotelero y su cliente están cara a cara y estamos haciendo que el hotel y el cliente comuniquen más incluso cuando el cliente ya no está cara a cara con el hotel. No sé si he respondido correctamente a la pregunta. Es que había una parte final de la pregunta que no pudimos leer por la letra. Entonces, voy a pedir al estudiante que nos lo diga, porque era un caso muy específico de una idea de negocio que tiene él. Entonces, me gustaría que quedara muy bien respondida la pregunta. Espera, él te va a hacer la pregunta. Igual. Ok, puedes hacer también, o sea, puedes dar mi dirección de e-mail a la gente que me quiera escribir y con mucho gusto les atiendo. Bueno, espera y te hace la pregunta. Perfecto. Buenas tardes. Bueno, pues la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se puede realizar esta comunicación en un mercado que necesita la visita física del cliente y no está tan dada a hacerse virtual? Por ejemplo, un hogar geriátrico, un jardín para los hijos. Es decir, cuando el cliente, es decir, bueno, en el caso del jardín, los papás, en el caso del hogar geriátrico, los hijos, están buscando este servicio, tienen que acudir directamente por el defecto emocional y también pues por mirar la seguridad y el lugar donde va a ir. Obviamente, no es directamente relacionado con la hotelería, pero digamos en el campo, como se maneja y como se administra, tiene una relación muy directa. Entonces, me refería a ese punto específico. Bueno, cada sector es diferente, pero tiene algunos puntos comunes. Por ejemplo, hablaste de una guardería, básicamente, donde los hijos se quedan, o sea, los niños se quedan durante el día. Bueno, pues ahí te tienes que preguntar, ¿cuál es lo que interesaría a los padres? Pues una de las, o sea, yo no tengo hijos, o si los tengo, no los conozco, pero la cuestión es que si fuera un padre, una de mis preocupaciones centrales sería cómo alimentan a mi hijo. Y probablemente sería capaz de pagar unos 20 pavos por mes para saber si mi hijo ha comido bien y lo que ha comido, porque un niño de 4 años no sabe decirme lo que ha comido. Probablemente las guarderías te den un menú, etc. Pero decir, es como un servicio adicional, verificamos que su hijo ha comido bien o cualquier de estas cosas, probablemente sea una cosa que los padres quieran pagar para conseguir. Esto es el caso, por ejemplo, de las guarderías, que no estudié, es una idea que me vino así. Me imagino que la mayoría de los padres quieren a sus hijos, me imagino que en Colombia la gente trabaja mucho, entonces imagino que en las guarderías así de alto nivel, los padres que probablemente además se sientan culpables de pasar poco tiempo con sus hijos, pues quieren conseguir la mayor cantidad de información que puedan vía, por ejemplo, mensajerías instantáneas, porque es relativamente fácil para ejecutivos agresivos tener noticias relámpago. Luego, en otros tipos de profesiones, como los médicos, los peluqueros, pues muchas veces tienen un problema que es el hecho de que la persona tome una cita y no se presente, ¿verdad? Un peluquero tiene en general un 30% de sus citas que no comparecen a la hora prevista. Entonces, el hecho de 24 horas antes de llegar a decir, hola, soy Manuel, tu peluquero, y te espero mañana, pues hace que la tasa de no show sea mucho menos, ¿ok? En general, el 30% de las visitas de los peluqueros son no shows, entonces personas que no aparecen, y el hecho de utilizar este tipo de tecnologías para recordar al cliente que hay alguien físico, una persona que le está esperando mañana, pues activa el lado emocional de las personas y les dice, pues, mira, si no vienes, avísame y realmente me molesta, o sea, no lo dice, pero lo hace sobreentender, realmente te estoy esperando y si no vienes, pues me estás defraudando, ¿ok? Entonces, este tipo de cosas son cosas que se pueden aplicar a muchos sectores y cuyo vehículo es necesariamente las comunicaciones instantáneas, porque no vas a pasar tu día llamando a personas que además están haciendo muchas cosas y vas a molestar si la llamas directamente por teléfono. Ok, vale, muchas gracias. Ok, vale. ¿Te respondí bien a tu pregunta? Sí, en la primera parte sí era muy enfocado a lo que quería saber. Gracias. Ok. Gracias. Bien, Benjamin, con esto hemos terminado la sesión de preguntas. Queremos agradecerte nuevamente por acompañarnos por este espacio que nos has permitido generar y por compartir tu experiencia con nuestros estudiantes. Estamos convencidos que todos los temas asociados a emprendimiento son muy importantes para ellos, es una alternativa que tienen para su vida futura profesional, así que muchas gracias por compartir este espacio con ellos. Gracias a todos, siempre bienvenido aquí a la Universidad Externado y a la Facultad. Contamos contigo para futuros proyectos. Y bueno, a todos los participantes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y así las cosas damos por terminada la sesión. A todos un buen día. Benjamin, nuevamente muchas gracias a ti por toda tu colaboración. Ok. Ok.